Hola, familias de Bright Beginning. Soy Melissa Muller y enseño Bright Beginnings 301. Si estás viendo este video en español, puedes reconocer la voz de María Pérez, maestra de B101. La reflexión de hoy se enfoca en cómo practicar la paciencia. Nos ayudará a convertirnos en la persona fuerte y hermosa que Dios quiso que fuéramos. La paciencia a menudo se siente mucho como esperar. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en la paciencia? Cuando pienso en la paciencia, pienso en la anticipación tranquila. Esperar, por otro lado, me hace pensar en hacer cola o estar en espera cuando intentas llamar a tu compañía de teléfono. Esperar parece molesto. Esperar parece sentirse negativo, mientras que la paciencia es positiva. Esperar no es divertido, pero tiene paciencia, es algo pacífico y hermoso. En este momento, nuestro mundo ha sido puesto en pausa. Está cambiando y se nos pide que tengamos paciencia. Hay veces sentimos la espera, la molestia, que no podemos volver a nuestras vidas antes del COVID-19. Como en este tiempo de espera para que el mundo vuelva a la normalidad, podemos ser más pacientes. Hace seis años, tuve un problema de espalda. Me pidieron que me operara. Hubo una complicación y en lugar de estar fuera en un mes, me tomé seis. Recuerdo sentir desesperación. La espera para sanar fue dolorosa para mi cuerpo y mi salud mental. Luego, durante la iglesia un domingo, leí la lección y me apoyó a convertir mi desesperación, mi tiempo de espera, en una práctica de paciencia. Esa escritura que leí es de Josué 17, versículo 7-8. Pero bendito es el que confía en el Señor, cuya confianza está en él. Serán como un árbol plantado por el agua que envía sus raíces por la corriente. No teme cuando llega el calor. Sus hojas son siempre verdes. No tiene preocupaciones en un año de sequía y nunca deja de sufrir frutos. Esa escritura me ayudó a enfocar ese tiempo de espera y convertirlo en un momento positivo de gratitud y confianza. En lugar de enojo, me concentré en la gratitud. Agradecida de que tuve la oportunidad de sanar. Agradecida a mi familia que me estuvo ayudando. Empecé a confiar en el proceso. Dios tiene un plan para mí. No nos dejará en nuestro tiempo de necesidad. Pero al igual que el árbol, en una sequía, debemos ser pacientes y saber que la sequía no durará para siempre. Como padres, tenemos muchas oportunidades para practicar la paciencia. Primero, use su fe y valores familiares para cavar sus raíces en la tierra. Cuando pasas tiempo con tu hijo, lees con él, abrazas tu familia. Estás fortaleciendo las raíces de tu familia en este tiempo de sequía. Siguiente, confía en cuanto eres un ejemplo de paciencia y amor, estás alimentando a tu familia. Último, ten fe, la sequía terminará, la lluvia caerá y florecemos como una fuente de agua y nos convertiremos en nuestro mejor yo. Las flores después de la tormenta son el resultado de la paciencia. Ten un día maravilloso.